El documental es uno de los formatos de denuncia muy interesante que hay en términos creativos. Fue la razón por la cual me involucré y me tiré un piquero también con Paola y fuimos al sur a grabar, armamos un tema. Yo creo que este documental de Ginobeva tiene que ver también con eso, con que finalmente tenemos como un país, una deuda extremadamente pendiente con nuestra comunidad mapuche, con nosotros mismos también, de nuestras raíces, de donde provenimos. Es que finalmente reconocernos entre nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que es ser chileno también? Decíamos con Paola Cacha las coincidencias de la vida, que cuando filmé el documental me visten de enana. Y por casualidad de la vida y por el fenómeno país, me toca vivir una situación bastante bizarra. Me dicen cara enana y bueno, fue un revuelo nacional, pero maya el cara enana en el fondo tiene que ver con ser cara morena o cara pobre, ¿no? Entonces finalmente te das cuenta con eso que el tema no es, es un tema que no está zanjado. La morenitud, la piel, el olor a la piel, el color del pelo, los rasgos, los pómulos, los ojos rasgados, ¿sabes? Cosa de ver las noticias y cada vez que se asocia la palabra mapuche tener con la palabra terrorismo, ¿no? El borrón histórico es muy violento en Chile. Entonces yo creo que en ese sentido Genoveva es un tremendo aporte. Y que uno se puede reconocer en el documental muy fácilmente. Porque es la historia de todos. Genoveva puede ser mi abuela, puede ser tu abuela. Genoveva puede ser mi abuela, puede ser tu abuela. Pero ciego es el silencio, ocultar el viento, jamás perder tiempo, buscar encender.